¡Mafia rusa! Hoy voy a dejar a Egea Y sí, mafia rusa, os pido que escondáis hasta el final del vídeo porque hoy puede ser que sea el episodio final de toda esta trama con Egea Son los cuernos con un amante con el que peleamos y casi nos reventamos las cabezas Así que ahora vamos a proceder, ir a la casa de Egea y dejarla en la puerta de la casa En plan, ella me hace lo de la amante, pues yo le voy a dejar delante de una plaza gigantesca y llena de gente Y Egea, la venganza, se sirve ¿Qué? Me está llamando Julia con pinche ¿Qué cojones? Me está llamando en FaceTime, chicos Eh, dime ¿Harta, dónde estás? Estoy ahora mismo en el hotel, ¿por qué? Eh, ¿seguro? Eh, sí, estoy ahora mismo en la calle del hotel, ¿por qué? Seguro que estás ahí No me jodas, no me jodas, no No, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? ¿Cómo siempre averiguas dónde estoy, tío? No, ¿por qué harta, tío? ¿Qué haces aquí? No, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que ser, estar? Y aparecer donde siempre tengo que hacer yo cosas importantes Madre mía, harta, ¿eh? Siempre es la misma historia, tío O sea, yo voy a hacer cosas importantes y apareces tú Normal, tengo que ir siempre detrás tuya No, siempre detrás tuya no, déjame hacer cosas Que las cosas que haces las es mal No, eres mi compenche, no mi madre ¿Y por qué has venido ahora aquí? ¿Por qué? Porque me quedé rayada por la otra vez ¿Pero tú sabes lo que estoy haciendo yo ahora mismo aquí? A ver, más o menos me lo puedo imaginar ¿Y qué es lo que es? ¿Quieres dejar a Geo? Bueno, pues muy bien, Julia Has acertado... Yo creo que no deberías hacerlo, pero bueno Joder, ya estamos Es que yo no debería dejar, Geo ¿Por qué? Porque ya te quiere ¿Por qué crees que no debería dejarla? Porque no, harta No, es que ¿por qué no? No es una respuesta valida Si la dejas de enfado contigo, tú mismo Vale Lo que yo no entiendo es ¿Qué pinta aquí mi decisión con que tú te enfades conmigo? ¿Tú de qué parte estás? ¿De la suya o de la mía? De las dos ¿Cómo que las veo si eres mi compenche? Se llaman mi, mi compenche Soy tú con pinche y su amiga ¿Es normal de que tu amiga coja y se presente con un amante? No, esto no es normal Ya le he hecho la bronca yo también ¿Y lo del amante? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Lo del amante qué? ¿Lo del amante qué? No entiendo absolutamente nada O sea, ha hecho como que lo del amante... Y eso siempre se hace cuando es una puta broma ¿Os imagináis que todo esto del amante es una broma de Geo hacia mí? Para ver cómo yo reacciono a que ella tenga un amante Pero bueno amigos, no nos vamos a hacer películas porque es que es una locura esto Y lo único que os digo es que vamos a la casa de Geo a dejarla Vale señores, acabo de venir, madre mía, los pájaros de esta palmera enorme Ahora solamente queda esperar a que Geo salga por esa asquerosa puerta Y creo que vamos a hacer un espectáculo muy grande delante de esa señora Toda esa gente en la terraza Esos pájaros que no paran de hacer ruidos asquerosos Y todo aquel bar Calculemos que aquí hay unas 40 personas que van a ver el espectáculo De cómo una chica queda retratada por ponerme los cuernos Porque con un ruso no se juega Ahí está chicos, ahí está ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes perfectamente a lo que he venido? No ¿Sabes perfectamente a lo que he venido? Qué pesado, tío Creo que nunca más me volverás a ver por aquí Pero otra vez, otra vez es que es muy pesada, tío Es muy pesada cogiendo la mano ¿Dónde me estás llevando ahora? Rápido, ven, que cojones, que cojones ¿Qué cojones? Pero cálmate un poco, por Dios Pero Gea, para ya, tío O sea, estás dando... Que te molesta Gea, tú sabes a lo que he venido, ¿verdad? En verdad creo que sí Que venga Vale, voy Pero ¿por qué me estás llevando un callejón súper oscuro? Gea, por favor, para ya O sea, ¿por qué no podemos hablar en un sitio delante de todas las personas? Porque no se puede enterar ¿Por qué no? ¿Tienes algo que esconderme? Tengo que hablar contigo, ya está, aquí mejor Chavales, creo que las dos opciones que hemos planteado antes se están volviendo realidad Pero vamos a comprobarlo Que estoy muy enfada contigo, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué estás enfadada conmigo? Vienes a mi casa Me hace pasar vergüenza pública delante de todo el mundo Y creo que esa vergüenza pública te la mereces Que me la merezco Por boba Vienes a mi casa y nadie te ha dado permiso No, es que te lo mereces, Gea Te mereces por todas las cosas que me has hecho Durante estos tres días que estoy en Lloret Te he venido a tu pueblo a visitarte Y tú encima me haces esto No es que me hagas esto Me vienes aquí, aquí Vergüenza pública ¿Pero tú lo ves normal? Yo sí lo veo normal ¿Ves normal ir con otro chico mientras que estás conmigo? No, no, no O sea, es que siempre, siempre es la misma historia Porque yo te digo lo que es Y tú haces cosas que es que no son las que son ¿Pero qué, chico, tío? Siempre es la misma historia O sea, ¿me estás diciendo ahora que no estás saliendo con un chico Cuando yo te he visto dándote un beso con otro chaval? Sí, amigos Mira, me has hecho dejar hasta el bolso, tío Me pone muy nerviosa Chico, chico, chico Te presentas a mi casa Vergüenza pública ¿Tú lo ves normal? Madre mía, Gea O sea, en la que estás montando Simplemente por no decirme la verdad Si es que todo el mundo lo ha visto ¿Qué cojones? ¿Pero qué vienes a decirme? Mira, si no me lo hice me piro Adiós Eh, pero, pero, pero ¿Por qué te vas corriendo? Parece una pequeña gacela ¿Y cuándo se supone que le tenía que decir que le he dejado? Pero no os preocupéis Que creo que ya sé de lo que van estos tres Tanto Julia, mi compinche Tanto Egea Tanto el cerdo de Liker Así que hoy vamos a comprobar Que realmente todo esto es una broma ¿Qué es lo que es? Vamos a llegar hasta el final de esta investigación Chavales, me está llamando Iker el amante ¿Qué cojones que eres ese chaval ahora? Y creo que nuestra investigación está empezando a tomar sentido ¿Sí? ¿Altito? ¿Qué pasa Ikercito? ¿Qué? ¿Cómo vas? Eh, voy perfecto Bueno, pues tú y yo podremos hablar algún día de estos O que en alguna calle así despejadita En la calle... ¿Vale? ¿De qué? Del tema de Egea Me acaba de colgar el cabrón Chicos, creo que nuestra investigación está empezando a ir perfecto Ya que Iker es el eslabón más débil de toda esta misión Madre mía, chicos Llevo caminando más de media hora Y fijaros donde he tenido que subir O sea, esto es una calle apartada No, esto es un maldito océano Dios, qué maldita locu... Chavalín, 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 ¿eh? ¿Por qué cojones me has traído a la maldita playa? Que hemos dicho en un lugar apartado Está bien, ¿no? Se está muy bien, pero... No sé, no me esperaba yo así un reencuentro en una maldita playa bonito ¿O qué quieres? ¿Hacer...? Hablar del tema de Egea ¿Vale? Comienza a hablar del tema de Egea Vale, ¿qué quieres saber, por ejemplo? ¿Cómo y cuándo empezó vuestra relación a mis espaldas? Es que nos conocemos ya desde pequeños Me da igual desde cuándo os conocéis Repito la pregunta ¿Cómo y desde cuándo estáis saliendo a mis malditas espaldas? Que me da igual dónde os conocisteis Que cállate ya, harta Pues que la conocí en la guardería Luego con Julia no tenía el mismo trato Pues con Isear, pues... Íbamos así hablando Hasta que teníamos buen rollo Y pues hemos llegado hasta donde estamos ahora Bastante... Vale, pero es que me da igual, tío Pues te voy a hacer otra pregunta ¿Tú sabías que yo era el novio de Egea Cuando le dijiste de hacer cosas a mis espaldas? Sí O sea, que tú lo sabías todo, cabrón Yo todo Vale, vale, o sea, no me preocupa ¿Cuándo empezasteis a salir a mis espaldas? ¿Ese es sincero? Seme totalmente sincero Una semana y media Una semana y media Y yo empecé a salir con Egea Hace dos semanas O sea, que nada más yo empezar a salir con Egea La dueñaste de ella por la cara Claramente Porque soy mejor que tú A ver, más que nada también he venido aquí para decirte Que pues también me gustaría tener buen rollo contigo De amistad, tipo de... Sí, buen rollo conmigo Una grandísima mierda Y yo ya lo dejamos ¿Qué? ¿Ya no eres el amante de Egea? No O sea, que literalmente se supone que ella está saliendo solamente conmigo ahora Sí Pero es que yo ahora mismo voy a dejarla O sea, estaba en su casa a punto de dejarla Es que yo en realidad con Egea pues nunca he emocionado Solo que hemos sido amigos así, pues bastante cercanos Sí, amigos que os dais besos en la cara, ¿no? Típico A ver, Arta, Egea me propuso que yo hiciera como de amante a ver cómo tú lo podrías O sea, que me estás diciendo que todo esto es mentira Sí O sea, que en realidad tú no eres el amante de Egea y que Egea no me ha puesto los cuernos No, todo esto era para, pues, ser como un actor Pero bueno, Arta, me tengo que ir Vale, mi pana actor de mi novia falso amante Gra-gra-gracias Sinceramente, si os digo la verdad, creo que Ike nos ha estado engañando O sea, que en realidad, como hemos hablado con Egea, pues le ha dejado al chaval porque quiere estar conmigo Y ahora el chaval me está diciendo que todo es una broma para que simplemente yo no deje a Egea y que él se quede con ella Pero, amigo, esto no va así Después de toda la movida de este vídeo, después de tantas cosas, por fin He venido a la casa de Egea y ahora sí que sí, me da igual absolutamente todo lo que he escuchado de todo el mundo Voy a guiarme por mi instinto y vamos a dejar a Egea justamente en esa puerta delante de todo el mundo Vale, chicos, ahí está Ahí está, justamente se acaba de ir para allá Este es el momento que yo esperaba durante bastante tiempo Y Egeita, te vas a ir a tomar por cul Madre mía, Egea, este es nuestro último momento Egea ¿Qué? Lo siento Pero te dejo ¿Qué dices? ¿Cómo que me dejas? ¿Qué haces? Toma por culo ¿Qué haces? Mira que te den por culo, de verdad Perfecto ¿Qué cojones? ¿Me está llamando Pity? ¡Harta, harta, harta! Sí, dime Ven a Fortnite, ¿qué es algo urgente? Que me vaya a Fortnite Ahora mismo Vale, vale, voy, 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 voy Pity, ¿para qué me has llamado a Fortnite? Harta, he venido aquí para decirte que tengo un mensaje de Egea ¿Qué? ¿Un mensaje de Egea? Pero sí, yo ya lo he dejado A mí qué me importa el mensaje de esa niña Pero da igual, da igual O sea, te lo voy a decir Me ha enviado un vídeo que es para ti ¿Un vídeo? ¿Y por qué no me lo envía a mí directamente? Vamos a ver, harta, porque la tienes bloqueada Pues puede ser, la verdad Mira, harta, en el vídeo se puede ver a Egea casi llorando ¿Casi llorando? Pero escúchame, solo tengo que pasar el vídeo Y me ganas unos PugP's, eh Pues aquí estamos esperando Ay, señorita Suisy, siempre me haces lo mismo Pero es que al final acabas diciendo Ay, pero ¿por qué lo hago? Porque siempre te gano Sí, pero ¿sabes qué? Harta que esta vez no va a pasar eso Pero bueno, siempre, siempre, siempre Esta vez no va a pasar nada Pero yo te digo que esta vez Esta vez, donde más te voy a humillar Ala, ala, ¿qué haces? Si es que no tienes nada que hacer contra mí No tienes nada que hacer contra mí No, no, no Ajá ¿Te meto así? ¡No! ¡Y a Pico! Vas a perder Ese vídeo será mío, Pity Sí, vamos Una cosa increíble, vamos Hola, señoritos Sí, sí ¡Qué suerte, tío! Eh, tú que estás aquí ya ¿Qué? ¿Qué estás aquí ya? ¡Ay, no! ¡Harta, en el de materiales! ¡No! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Mira, vete preparando No, porque ahí está, ahí está, ahí está Te voy a pegar una hostia, bro Amigos, hay que salir de aquí ¡Gol! ¡Gol! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡SALCORRE! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Sí, aquí el ambiente viva! Pero no pasa nada Porque esta ronda será mía Sí, sí, sí Sí, sí No pasa nada, Pity Mientras que tú subes Yo me cura, amiguita mía Ahora te voy a quitar otra melodía No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada Nos curamos Y hacemos la técnica del calabandro ¡Hala, hala! Viene el rato bajando ¡Gol! No, estoy buenísimo, estoy buenísimo, amigos Ligamente está muerto, harta Mi único, mi único recurso es este escopetazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Se ha hecho un trillo! ¡Pity! Esto se decide todo En un boxfight ¡Venga! Toma boxfight ¡Hala, hala! ¡Vámonos, hala, hala! ¡Vámonos! ¡Sí, señor, chicos! ¡Sí, señor! Y ahora, este vídeo Será mío ¡Mofia rusa! Tengo el vídeo por aquí ¡Vamos a enchufarlo! No, perdón, tío Ya sé que me he pasado Muchísimo, tío La he liado un poco Pero... No, no, la he liado un poco No, la he liado muchísimo O sea, ¿qué me estás contando? Bueno Tío, por favor, perdóname Es que ahora no vas a querer nada conmigo, tío No, no quiero nada contigo Me siento mal ahora Y pues eso Y se ríe Y se ríe por la cara Y se ríe No sé si darle otra oportunidad a Egea Ponerme todo en los comentarios Voy a poner un comentario con un... La perdona Y no la perdono Y el comentario más votado Va a ser la decisión que yo haré Así que, literalmente Mi destino está en vuestras manos